Bueno, les tiro el dato de que esta canción la canto yo con unos amigos muy especiales. Pero ustedes saben que la calle está dura, entonces no alcanzó el presupuesto para traerlos el día de hoy. Son los incas mob, ¿los conocen? La rompen los queridos incas. Son muy queridos por la gente. Pero bueno, como no alcanzó el presupuesto para traerlos, la Maricherry Pop va a tener que cantar toda la canción solita. ¿Ok? Así que tírenme el foie. Tírenme la buena vibra, ¿ok? Tírenme la buena vibra. Es deportiva y el zapato de tacón, que no parece saltar en conciertos de rock and roll, que baila hasta abajo cuando pone reggaetón. Quiero que a rock and do go, con la que no hay problema si allí no solo rom, que con ella sea siempre una película de acción, baby, una de esas que jamás quede su flow. Conocer a una santa, y a la cama le encanta. No la mira a los ojos, te va a enamorar. Si se cree que se levanta, pendejadas no aguantar. Ella es peligrosa, buena jeva, también buen amante, no tengo canes y calles, pero elegante. Le gusta mi arte, le gusta cantante, le gusta los gangsters, le gusta picante. Rockerita como Arryn Lavigne, raperita como Lauren Hill. No te miro porque tú eres Gil, y en el jato se quitan los jeans. Ella es ladrona, se rompa mirada, juega pelota, también le digo palmada. Así fallasura se ríe y no dice a Dios, es mujer única que en ella vive en dos. Independiente pa' los paris se presta, una demente pero no lo demuestra, tiene billetes de agua, cualquiera secuestra, no de la duque. Incalcula ve su body, tiene cara de santa y se llama Mari, eh, tiene cara de santa pero suma Mari. Uh, 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 ¿Quiere otro buque? Ok, alright. Uh, 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 una chica que valga por dos. ¡Hey! Esa mujer vale por dos, mueve lo que Dios te dio. Esa mujer vale por dos, mueve lo que Dios te dio. Si tú no le das, se lo doy yo. Mueve lo que Dios te dio. Si tú no le das, se lo doy yo. Mueve lo que Dios te dio. Me hace la comida y se va con sus amigas, cuando viene me despierta y lo hacemos enseguida. Me encanta cómo combina los skips con coops, luego le mete de rico, pula un peón, ché. Dime, dime, dime lo que se te antoja. Me siento vendecido, si te siento cerca, pero eres una diabla cuando estás sin ropa. Oh, girl, alright, you got to play. ¡Hey! Who can't do both? Ah, girl, who can't do both? That's right. Uh, 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 una chica que valga por dos. ¡Eh! Bailen por dos, ella bailen por dos. Muy bien. El día de hoy me acompaña mi rica banda, Miss Charby Babies. En el teclado, Sebastián Guija. Un aplauso para Sebastián. ¡Eh! 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 En la guitarra, Daniel Flores. Y también en la guitarra, y en la batería y en la dirección musical, ¡Posu y Ramos!